El que por su gusto se enreda, que se salga como pueda. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Juan Luis Arias. ¿Cómo estás, Juan Luis? Todo bien, todo bien aquí. Contento de estar otra vez con ustedes, muy agradecido. Y pues bien, 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 con este rollo de la sana distancia que está aquí. Aquí está, la Susana. Aquí está. Pues oye, los agradecidos somos nosotros por tenerte aquí en este capítulo de, ¿cómo dice el dicho? Como Javier, platícame acerca de Javier. Bueno, Javier es un personaje, es un reto. O sea, realmente es un reto porque creo que tiene un fondo muy importante. Es este personaje que sufre la ausencia de sus padres, que sufre un dolor tremendo. Y ese dolor hace que él se vuelva, es que no quiero también spoilearlo mucho. Tantito y tantito. Hace que él haga una barrera y se vuelva frío y se vuelva, pues no malo. Mezquino, ¿no? Un poquito mezquino. Ándale, mezquino. Como, sí, mezquino. Ok, entonces en esta mezquinidad, familia bonita, ya has dicho, pues de repente rompe una regla de la amistad. Y es que se involucra con la novia de su mejor amigo. Así es, así es. Creo que en realidad él nunca vio a Pablo como un amigo. O sea, a lo mejor de pequeño, cuando no tienes esa malicia o eso, sí. Pero conforme fue avanzando su vida, fue avanzando su problema y él se fue dando cuenta de la soledad que tiene, él lo empezó a ver como un rival. Y en vez de tenerlo como un amigo, que a un amigo, bueno, yo no creo en la envidia de la buena, por ejemplo. Yo creo que hay una sola envidia y es envidia de la mala. La envidia de la buena yo lo llamo admiración. Que admiras el éxito de una persona, que admiras el cariño que le tiene a sus padres, que admiras todo lo que le venga positivo en la vida a tu compañero, a tu amigo, a tu familiar, a quien sea. O sea, pero sí, él se encuentra en un punto de falta de amor y que es lo que hace buscar amor, llamar la atención y competir con Pablo. Ah, ok. A ver, porque Pablo sí te considera su mejor amigo. Sí, sí, sí. Pero entonces aquí hay una relación muy extraña donde de tu parte hay envidia y entonces a lo mejor no lo quieres ver tan feliz. ¿Crees que eso haya influido para que te metieras con su novia? Sí, 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 sí. Literalmente eso es lo que lo lleva a decir quiero algo que a Pablo le pueda dar en la torre. Entonces, como Pablo siempre tuvo lo que él quiso, que no es cuestión material. Sí tiene un poco más de dinero, tiene un poco más de lujos que Javier, pero prácticamente están dentro de la misma clase social. Ok. El tema es que él no tiene a la familia perfecta y lo dice en un texto que creo que es muy cargado ese texto porque le dice, ¿sabes qué? Es que tú tuviste todo, viajes, que él también tuvo viajes, pero sus papás trabajan, sus papás no están con él, solo está con él, está su nana y bueno, él lo que quiere es darle en la torre y tener algo que él, que tenga Pablo, que diga, ¿sabes qué? Ahora sí te quité y te gané y tuve esto que tú anhelas, que tú amas. Porque de repente, familia del dicho, la envidia no solo es como material, sino también sentimental. Exacto, exacto. Oye, Juan Luis, ¿alguna vez has tenido un amigo que te tenga envidia? No, no, no que yo sepa. Ok. Este, o bueno, a lo mejor son muy buenos actores. Pero en realidad no, 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 no he visto algún amigo que considere que me tenga envidia. Este, al contrario, yo creo que es parte de la amistad, ¿no? El decir, me gusta, o sea, algún amigo real, me gusta que te vaya bien, me gusta, admiro. Admiración, que me encantó lo que dijiste, esa forma de ver las cosas, de admirar a las personas, está muy bien. Oye, ¿qué harías si de repente te enteraras que alguien, pues, te está envidiando, echando mala vibra? Pues, lo que debemos de hacer, ¿no? O sea, yo creo que la gente es muy difícil que cambie. Entonces, yo creo que lo mejor por salud propia y por autoestima, hacerte un lado. Porque ese tipo de cargas solo hacen que tu energía disminuya, que estés vibrando un poco más bajo de lo que de verdad debe de vibrar, perdón, el ser humano. Ah, ok. Entonces, ¿nos recomiendas alejarnos, cortar esa relación que a lo mejor no se podría considerar amistad? Pues, es lo más sano. O sea, hay veces en las que uno no puede y lo mejor también podría ser platicar con él. Si hay mucho cariño, si hay muchos años de amistad y todo eso, pues, sí, a lo mejor platicar con él, pero un problema te puede llevar a otro, ¿no? Exacto. Oye, ¿por qué me tienes envidia? No, pues, yo no te tengo envidia. Y entonces, pum, 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 y va creciendo y es una bola de nieve que es más difícil pararlo después. Alejarse mejor, familia bonita del dicho. Desde mi punto de vista, desde mi óptica perspectiva, sí. Cada quien, pues, lo sabrá manejar como... Cada situación es diferente, ¿no? Juan Luis, muchas gracias por estar aquí, por los consejos. Esperemos que les sirva, que me sirva. No, hombre, gracias. Gracias a ustedes y, bueno, pues, vamos a darle. Espero que este capítulo les guste mucho. Es un personaje muy, muy bonito. Tiene ahí un fondo interesante y, bueno, pues, ya saben, aquí estamos y cada vez vamos a mejorar para llevarles contenido de calidad y lo que ustedes quieran ver. Exactamente. Muchas gracias, familia bonita del dicho. Gracias por ver este capítulo y todos los capítulos de Cómo dice el Dicho. Y recuerden que cumplimos 10 años gracias a ti. Felicidades. ¡Gracias!